Música Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de iRacing y bienvenidos a esta IndyCar Series Estamos en este óvalo de Kentucky, somos 18 pilotos, estoy el 14 de 18 Solamente somos 2 de Iberia, vamos a ver que tal se nos da Bueno, estamos a punto de salir, es mi primera carrera con este coche, con las Oculus Lo veo un poco diferente todo, pero la verdad es que se ve bastante amplio todo con este coche Y bueno, vamos a ver que tal se nos da, salgo decimotercero A ver si no hay mucho lío, porque como salga volando con este coche me voy a marear Bueno, pues ahí vamos, vamos a ver que tal se da esto, estoy un poco nervioso porque hay mucho coche y no quiero liarla Porque también hay mucho espacio Ahí se va el 60 Bueno, bandera verde Vamos a ver No llevo nadie por dentro Vamos a ver A donde podemos llegar Y si podemos aguantar aquí detrás Son 70 vueltas, como ya he dicho No he entrenado mucho y lo voy a notar yo creo Pero bueno, mientras termine la carrera Estaré satisfecho Perfecto ¡Viva! Bale Bale Uff, cuidado ese Uff, cuidado ese Uff, cuidado ese Bueno, viene uno detrás que se nos va a meter rápidamente, pero bueno Uff, cuidado ese Uff, cuidado ese Uff, cuidado ese Yo he estado dando cuenta de que vosotros no veis el espejo virtual, pero lo llevo aquí arriba O sea, no voy fijándome solo en los espejos Voy a dejarle que pase Porque estoy perdiendo más tiempo No solamente voy con los espejos estos porque si no sería una locura Tengo el espejo virtual también puesto Uff, bueno, mal que he soltado ahí Bueno, la sensación de ir agarrando el volante del IndyCar Es brutal, eh Se te olvida el volante que tienes Todo limpio en la vuelta 10 Bueno, uno ahí Se ha estampado como habéis visto Bueno, ha trompeado, no se ha llegado a estampar Lo importante es terminar de momento Por ahí adelante hay luchas No se ha llegado a estampar No se ha llegado a estampar Lijando muro, eh, casi La verdad es que con las Oculus se puede apurar mucho más que con la pantalla Porque lo tienes ahí O sea, es que lo estás viendo No es ninguna exageración, eh Cuando probéis las Oculus lo comprenderéis Los que no las hayáis probado Por detrás viene uno fuerte Bueno, no es uno nada más el que viene, eh Vienen fuertes Estamos perdiendo mucho ritmo No he entrenado nada tampoco Normalmente suelo entrenar un poco Pero no me ha dado tiempo hoy Así que es lo que hay Últimamente no tengo el mismo tiempo que Antes Aunque ahora mismo esté sacando ya un poco más Ahí viene ¡Adiós! ¡Hostia puta! He apurado tanto que como habéis visto he pisado la línea Pero lo malo no es que haya pisado la línea Sino que me ha derrapado Y bueno, he estado a punto de liarla Bastante gorda Porque casi se me va el coche contra el piloto este Que me ha adelantado No me importa nada ir como el culo Ir mal de ritmo Pero joder, a la gente sí que me importa No me gustaría, de hecho Ya sabéis los que me conozcáis Como suelo Ver las cosas ¡Uf! Viene otro por dentro Era suya claramente De hecho necesitaría un caution pronto Estas gomas ya no me funcionan Vuelta 20 Todavía quedan 50 vueltas Así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Qué mala suerte, porque nos vendría bien un caution ahora. Gracias. 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 Bueno, están parando todos. Gracias. 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 Vámonos. 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 Madre mía, qué peligro. Qué puto peligro, chaval. Y todo el tiempo que he perdido, eh. Por el peligro que supone salir en esta pista, macho. Y yo sin entrenarlo. Bueno, vamos ya hasta el final de la carrera. Tenemos gomas nuevas y se nota. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Bueno, quedan 10 vueltas para terminar, menos de 10 vueltas. Sí, 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 sí. Bueno, ahí hay un rival mío, este sí que estoy luchando con él. ¡Gracias! ¡Qué trazada más extraña! ¡Oh, ya! Bueno, pues una posición que he ganado. Un poquito menos de Irrating que voy a perder. ¡Gracias! Bueno, dos vueltas para el final porque vamos super doblados. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a entrar en la última vuelta. ¿Por qué va este tan lento? ¿Va sin gasolina o algo? ¡Gracias! 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 Y bueno, terminamos esta carrera. Carrera limpia, la verdad. O sea que contento. Termino décimo tercero. Y bueno, amigos, mientras voy volviendo a Vox, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle a like, compartidlo por las redes sociales y con los amigos. Comentad lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Un saludo! ¡Gracias!